En mi opinión, a él. Lo esencial. Venga, seguimos con Culturízate. ¿Qué ha pasado? Pues lo que decíamos sobre White Lives Matters está registrado por dos activistas antirracistas por lo que Kanye West no podrá vender sus camisetas. Estos activistas han dicho que la propiedad se la regaló un fan anónimo antes del desfile de West. Ese fan cuidado, eh. A ver, este es un programa que es a favor de Black Lives Matter. ¿Surge a raíz de eso? Sí, literalmente en 2020, ¿no? Después de toda la oleada de violencia contra la gente negra, en Estados Unidos sobre todo. Y pues promueven artistas y personas de toda índole, creo, en el podcast, ¿no? Sí, está hecho para eso, básicamente. Y el caso es que les regaló un fan, o iba a decir suscriptor, bueno, un fan, el derecho a esa frase como marca. Sí. Entonces nadie puede vender... La marca la tiene la empresa que tiene este podcast que se llama Ciber... Cipher. Cipher? Cibic Cipher. Ese es el podcast. Ah, Cibic. Sí. Cibic en español. No sé cómo se llama la empresa que tiene el podcast. Igual, igual, igual. Ah, vale. Cibic Cipher. Cibic Cipher. Ok, ok. Pues sí, me ha hecho gracia porque como Kanye pretendía vender esta colaboración que había hecho con Shane Oliver, su camiseta que llevó un desfile, que el hijo... Que estáis viendo ahora, sí. ¿Cómo se llamaba este chaval? Que se quejó. El hijo de... Jaden Smith. Sí, el hijo de Will Smith. Que se quejó públicamente. Es que creo que lo que he entendido es que estaban ellos en el desfile. Él y Gabriela... ¿Sube? Gabriela, Carefa, Johnson. Sí. Entonces fueron los primeros que dijeron ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pero que las marcas tardaron en reaccionar. Adidas y Valenciaga tardaron en reaccionar. Ya. Entonces se han hecho muy famoso estas dos reacciones, ¿no? Pero bueno. Pues no la podrá vender. No.